Iberomilei E de promesa van acompañar Ando a mi grito Ay, 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 ay Y ay, y pero miles. ¡Ay! ¡Ese influmeza! ¡Van a acompañar! ¡Ay! ¡Ando a mi Cristo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Padre mío de la oración! ¡Vuelve tu cara! ¡Ah! 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 ¡Venidero! ¡Que para el año venidero! ¡Oh! 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 Se parió quien te verá Gracias